Esta es la continuación, es la segunda parte. Terminamos en un cruce atrás. Vamos a seguir con nueve cruces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Toco afuera, junto, toco afuera. Toco adentro, toco, pum, pa. Entonces van a hacer, después de que termino los nueve cruces, hago uno, y dos, y tres, y cuatro. Lo vamos a hacer de frente aquí. Entonces, cuando termino los nueve cruces, voy a hacer nueve cruces, uno, y dos, y tres, y cuatro. Voy adelante, voy a hacer, taco, punta, taco, pum, pa, 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 pa. Esto, taco, taco, punta, pum, taco, taco, punta, punta. Lo voy a hacer tres veces. Uno, dos, tres, y termino. Después de esa parte, lo que vamos a hacer es, la mujer va a girar alrededor del hombre, y va a hacer, saludo, voleo, saludo, camino alrededor de él. Voy a su espalda, y lo mismo. Voleo, saludo, voleo, camino alrededor de él, y vuelvo a hacer lo mismo. Lo hacemos dos veces, y ahí viene una parte de un silencio, y vamos a terminar con un gancho al aire. Vamos a agarrarnos de la mano de él, y vamos a terminar, pum. Esta sería la segunda parte.